Hola, a continuación, dentro del módulo de introducción, Inmigración como reto, conceptos de gestión de la diversidad, vamos a abordar el tema 3, argumentario de sensibilización intercultural de Cruz Roja Española. Esta organización tiene una web que tienen en sus pantallas, donde arroja un argumentario para trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con la gestión de la diversidad cultural y que hablan de la realidad de la migración. Esta es la página, haciendo una captura de pantalla, la página en concreto donde arrojan hasta 12 argumentos que son objeto de trabajo. Si les parece, vamos a entrar en dos de ellos, los que tienen calibre educativo y que me interesa, obviamente, entrar. El primero de ellos es las personas inmigrantes poseen un nivel educativo bajo. En efecto, ¿qué contestar a los usuarios que en un centro de mediación intercultural dicen esta frase? Bueno, pues como están viendo en el ejemplo, Cruz Roja arroja todo un argumentario basado en estudios, en análisis y en todas las personas que trabajan estos temas. Por ejemplo, el primero dice que efectivamente esto no es cierto, puesto que hay informes que dicen que la población inmigrante muestra unos índices educativos muy similares a los de los alumnos autóctonos. De hecho, el segundo de los argumentos incide en la sobrecualificación, es decir, la mayor parte de los inmigrantes están desempeñando trabajos para los que están sobrecualificados, alumnos autóctonos, no estando de acuerdo a su nivel formativo, que suele ser en buena medida universitario. Un tercer argumento que no me resisto también a trabajar y a tratar con ustedes es el hecho de la fuga de cerebros que se produce en los países del sur por parte de aquellos alumnos, perdón, de aquellos inmigrantes que han realizado estudios superiores y viajan a los países del norte en busca o para labrarse un futuro mejor, arrojando tanto datos como de cuáles son los países receptores, en el caso español, de más alumnos con estas condiciones de fuga de cerebros. El otro de los discursos que quiero entrar en este MOOC es el de las personas inmigrantes bajan los niveles educativos, además un argumento muy refrendado por algunos organismos supranacionales. El estudio de Cruz Roja, basándose en el hecho de que la educación constituye un derecho fundamental para todos y todas los ciudadanos, a partir de ahí sostiene que la inmigración no es realmente la culpable de los logros educativos y del sistema educativo existente en España, puesto que también lo demuestran los estudios, los historiadores de la educación y pedagogo. Esta es una problemática que reforma tras reforma educativa, el sistema educativo español ha venido arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Me interesa realmente recalcar el tercero de los puntos en el que dice que el peor rendimiento medio de algunas escuelas tiene mucho más que ver no con el lugar de nacimiento del que provienen los niños o la infancia, sino el problema de clase o de la desventaja de la clase de la que proceden sus padres. De tal manera que todas estas medidas no debieran sino incidir en fortalecer una política o muchas políticas que tengan que ver con la mejora de los resultados escolares de todos los alumnos desde el punto de vista de la equidad y de la igualdad educativa. En este sentido, desde el punto de vista más propositivo y tal y como arrojan algunos organismos internacionales de la talla de UNESCO en su informe, por ejemplo, un informe que a mí me gusta especialmente, nuestra diversidad creativa, el hecho de que la diversidad en las aulas es una riqueza. Se presenta de facto como una riqueza si debemos interpretarla y debemos aprovechar pedagógicamente todas las oportunidades educativas que tienen el alumnado procedente de diversas culturas y de diversas nacionalidades. Finalmente, tampoco me resisto a nombrar, de hecho yo he trabajado con muchos centros educativos, como en efecto debemos quedarnos con los centros educativos que de manera valiente, de manera comprometida y de manera pedagógicamente vinculada a la interculturalidad, trabaja en su día a día, precisamente por mejorar y por fortalecer políticas interculturales de este tipo. Un colegio con el que hemos trabajado mucho tiempo que está en esta línea en Valencia es por ejemplo el Colegio Santiago de Apóstol.